Y todo comenzó No vamos a apoyar Llegamos juntos ¡Ah, no vamos a poder! No quiero vivir contigo Quien se quiere contigo Cuatro muy凄os ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, oh, 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 oh! ¡Vamos, chata! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!